Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a preparar 3 ensaladas perfectas para navidad, para año nuevo, para todas tus fiestas, empecemos Para hacer esta receta vamos a utilizar estos ingredientes, aquí voy a utilizar más o menos un pepino grande Un cuarto de cebolla, 2 o 3 tomates, un brócoli, también vamos a utilizar espinacas que son buenísimas para la salud Y lo que vamos a hacer es esto, este brócoli que está aquí todavía no está lavado, lo que voy a hacer es esto Lo voy a cortar en los pedacitos que a mi me guste, por ejemplo, si a ti te gustan grandes lo puedes dejar grandes Pero a mi me gusta que estén bien separados y lo voy a lavar con agua, sal y vinagre para desinfectarlo Si tienes de esas gotitas especiales para desinfectar verduras puedes utilizar esas, pero nunca utilices jabón Es mejor hacerlo de una manera natural porque recuerda que igualmente después de lavarlo y desinfectarlo todavía lo tenemos que cocer Y te voy a enseñar la manera correcta de hacerlo para que no pierdas los nutrientes En una olla yo ya tengo calentando agua y una vez que ya esté hirviendo le voy a agregar un poquito de sal Que esto es muy importante para suavizarlos rápido y no gastar mucho gas Y voy a agregar los brócolis y aquí lo que va a pasar es que una vez que los agregues el agua pues obviamente ya no va a estar hirviendo Lo que vas a hacer es simple, vas a esperar a que el agua de su primer hervor Y una vez que el agua de su primer hervor va a ser el momento de apagar la hornilla de tu cocina Como puedes ver ya tiene su primer hervor así que lo tapamos, apagamos y lo ponemos a un ladito para que no pierda los nutrientes Y ahí que se quede por 5 minutos Y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas Ahora para hacer el pepino es simple Ya el truco de eso de que hay que echarle sal a las esquinitas de los pepinos te voy a contar Es una total mentira pero yo lo hago por si acaso porque ya me acostumbré Pero realmente eso de que si no le agregas sal se te pone amargo no siempre pasa Yo creo que ya viene dependiendo del pepino que tu compres Puedes hacer esta ensalada con la cáscara de pepino que también es muy buena para la salud O lo puedes hacer como yo, la razón por la que yo le estoy quitando la cáscara es porque le voy a dar a mis niños y a ellos no les gusta Pero si la puedes dejar, déjala, tiene muchísima vitamina Yo voy a utilizar nada más la mitad porque voy a hacer una ensalada para 4 personas Recuerda que las cantidades van variando dependiendo de cuantas personas hay en tu casa Y lo que voy a hacer es bien simple Yo la voy a hacer en rodajitas porque quiero que se me vea muy bien en la ensalada Y quiero hacer un contraste de colores Si le dejo la cáscara y tiene el brócoli en la ensalada pues todo se va a ver verde Entonces hacerlo de esta manera también le da una bonita presentación Lo mismo vamos a hacer con la cebolla La cebolla yo la voy a cortar a la juliana y voy a agregar muy poquito, un poquito menos de un cuarto La puedes pasar por agua caliente si te parece que el sabor es muy fuerte Porque la cebolla morada a veces es muy fuerte Pero yo estoy agregando muy poquito Y a mi si me gusta el olor así que yo no la voy a enjuagar Aquí lo que voy a hacer con el tomate es que yo no voy a agregar las semillas Y no por eso de que dicen que las semillas son malas y que aquí y allá No, para nada No las voy a agregar nada más porque no quiero que la ensalada se me ponga aguada Ya ves que cuando agregas las semillas del tomate Cuando agregas el tomate total verdad con sus semillas Ya después de unas horas se te pone como aguado Y a mi me gusta que la ensalada se vea siempre fresca Así que en este caso yo solo voy a utilizar dos tomates Y no le voy a dejar las semillas Ahora para hacer el aderezo vamos a utilizar el jugo de dos limones Yo estoy utilizando limón amarillo pero puedes usar perfectamente el verde Media cucharadita de orégano Vamos a usar media cucharadita de ajo en polvo o ajo bien picadito Agregamos una cucharada de vinagre de manzana Un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo Y también vamos a agregar media cucharadita de mostaza Esto combinado con el vinagre de manzana da un sabor riquísimo A mi me encanta Y si no tienes vinagre de manzana puedes usar vinagre blanco Y le agregas una pizca de azúcar morena y queda riquísimo Y no te preocupes no queda dulce Vamos también a agregar media cucharadita de miel de abeja También puedes utilizar miel de jicote y queda muy rico Y si tienes agave aún mejor Aquí vamos a mezclar bien Y como último ingrediente vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva Que queda perfecto con el aderezo Te lo mantiene fresco y es buenísimo para la digestión Una pizca de pimienta negra molida Y un poquito de sal alrededor de un cuarto de cucharadita Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes Tapando el recipiente y agitándolo de esta manera Para así continuar haciendo la ensalada Ahora si ya listo el aderezo Lo que vamos a hacer es agregar las hojas de espinacas Que por cierto también tienen que estar lavadas y tienen que estar desinfectadas Y las que se te caigan como a mi las tienes que volver a lavar Recuerda que nada tiene que tocar la superficie Todo lo que pase del área donde cortas y limpias Tienes que apartarlo, volverlo a lavar y luego lo incorporas Y ya una vez incorporado lo que es el brócoli y todos los ingredientes Esta ensalada a mi me encanta Es súper refrescante y lo más importante Nutritiva Aquí donde le busques todo tiene vitaminas Todo tiene minerales y todo es saludable No hay algo en esta ensalada que te haga daño Así que ahora lo que vamos a hacer es simple Ya una vez que esté mezclada y que tenga más o menos la presentación que buscas Lo que vas a hacer es agregarle el aderezo La cantidad de aderezo que yo estoy utilizando Es exactamente para estas cantidades de vegetales Si haces más tienes que hacer más aderezo La lista de los ingredientes del aderezo te la voy a dejar en la descripción del video Para que lo hagas en tu casa y me cuentes como te quedó Esta ensalada me la habían pedido la vez que les hice El pollo, las piernitas de pollo al horno Y dije bueno se las voy a hacer Claro que si, yo les comparto todo lo que ustedes quieran Ya saben que mi casa es su casa Así que si te gustan las recetas así fáciles, ricas y diferentes Porque eso si hay que comer diferente, pues aquí estoy para servirles Esta receta está lista, la puedes acompañar con pollo asado, con cualquier tipo de carnes Y mira, te la puedes comer para cenar de esta manera Saludable, no tiene muchas calorías Y lo más importante que aquí está lleno de vitaminas Todo lo que está aquí en este plato Te sirve aunque tú tengas una condición médica Absolutamente cualquiera lo puede comer Así que, que te parece esta receta Sabías hacer la ensalada de brócoli Si lo sabías hacer, por favor déjamelo saber en los comentarios Si no lo sabías, regálame un like y déjame saber si la vas a hacer Y lista esta ensalada, nos vamos a hacer la segunda Para hacer esta receta vamos a utilizar dos zanahorias medianas También vamos a usar un cuarto de cebolla Y un cuarto de repollo grande Para hacer la crema que va a acompañar esta ensalada Vamos a utilizar media taza de crema Media taza de mayonesa Una cucharadita de azúcar Una cucharadita de mostaza Dos cucharadas de leche entera Y una cucharadita de vinagre blanco También vamos a usar sal y pimienta negra al gusto A mí me encanta mucho esta crema Porque aparte de que le da mucho sabor Cuando la combinas con el pollo frito Queda perfecto Hay muchísimas maneras de hacer el pollo frito Pero a mí me gusta la que les compartí la vez pasada De cómo hacerlo crujiente Sin necesidad de utilizar tantos ingredientes En este caso estoy haciendo la ensalada Porque me la pidieron el día que les hice la receta de pollo frito Así que una vez que ya hayas mezclado todos los ingredientes Lo que vas a hacer es que le vas a agregar Por lo menos en este caso Yo voy a utilizar alrededor de una cucharadita de sal Y una pizca de pimienta negra Solo para darle sabor Voy a mezclar muy bien Y esta salsa o esta crema mejor dicho La vamos a refrigerar para que agarre más consistencia Y todos los ingredientes se incorporen Así que vamos a reservar y hacemos la ensalada Para hacer la cebolla yo voy a utilizar un rallador Voy a usar esta parte Y aquí voy a sacar alrededor de dos cucharadas Hay muchísimas maneras de hacer la ensalada col Pero si lo haces de esta manera seguro te va a encantar Voy a rallar alrededor de dos cucharadas nada más Y como puedes ver esto es más que suficiente La voy a reservar en una tacita Porque necesito hacer lo mismo con la zanahoria Y también vamos a cortar el repollo La única diferencia es que el repollo lo vamos a cortar De una manera diferente Así que ponemos aquí Y vamos a ir reservando Y con la zanahoria En este caso yo le voy a quitar la piel Porque quiero que se vea muy bonita en la ensalada Hay muchas personas que comen con la piel Yo también lo uso con la piel Pero cuando hago otro tipo de recetas En este caso la vamos a rallar Utilizando el mismo lado del rallador Que utilizamos para la cebolla Y va a quedar finito Y se va a ver muy bonito La cantidad de zanahoria es al gusto En este caso yo utilicé dos zanahorias medianas Vamos a reservar en la misma tacita Ahora Con el repollo el asunto es diferente Si quieres usar el rallador lo puedes hacer Hay muchísimos tipos de rallador para repollo Pero a mi me gusta así como con el cuchillo Siento que me queda mejor Y como que manejo más el tamaño que quiero Porque hay personas que les gusta que se vea largo Hay otras personas que les gusta que se vea bien chiquito Realmente la receta original es con el repollo bien chiquitito Así que lo vamos a hacer de esa manera Así como lo sirven en todos los restaurantes Y la única diferencia es que el repollo yo si lo lavo Yo no sé si tu lavas tu repollo Pero yo si lo lavo Siento como que necesito lavarlo Así que si tu lo lavas te felicito Porque pues acuérdate que crece en la tierra Así que lo vamos a lavar Una vez lavado lo vamos a agregar en una taza más grande Y aquí vamos a mezclar todos los ingredientes Te voy a enseñar el secreto para que tu ensalada Te quede perfecta así como en los restaurantes Pero mientras vamos a agregar todo en esta taza Y como puedes ver la cebolla fue muy poquita Nomás para que le de así un saborcito bien diferente Y aquí ya mezclado todo lo que vamos a hacer es esto Vamos a agregar la crema La crema ya ha estado refrigerada por alrededor de 20 minutos Pero el secreto es otro Cuando agregues la crema a la ensalada La vas a mezclar muy bien Y vas a guardarla en el refrigerador por lo menos 4 horas antes de servirla ¿Por qué? Porque el repollo absorbe todos los sabores de la crema Porque la crema se espesa más Y también porque en ese tiempo puedo aprovechar Para hacer un buen pollo frito Que me quede bien crujiente y bien delicioso Así que mezclamos y vamos a reservar Y volvemos en un ratito Ya pasadas las horas Esta ensalada de col está riquísima Está cremosa y perfecta para disfrutar con un pollo frito Revisa la receta de cómo hacer pollo frito en el canal Te la voy a dejar al final de este video O la vas a encontrar en el primer comentario Para que puedas hacer un pollo frito así bien rico Y acompañado de esta deliciosa ensalada Y ahora nos vamos a la tercera ensalada Que es una ensalada italiana Bien rica y fácil de hacer Para hacer esta receta vamos a necesitar tomates Los tomates que yo estoy utilizando son de los grandes Pero si utilizas tomates pequeños Quizás vas a necesitar más de dos Una manera bien fácil de hacer los tomates en cuadritos Es primero cortarlos en rodajas de este grosor Luego los cortas de esta manera Y haces este tipo de corte Para que todos los pedacitos te salgan del mismo tamaño Y repites con los otros tomates Aquí esto es simple Una vez que ya estén cortados Vas a necesitar una taza o un plato hondo Porque quieres que el jugo del tomate que saca Se junte con el aderezo que vamos a hacer Y que de esa manera los sabores se incorporen Una vez que hagas esto Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a utilizar la mitad de un pepino Este pepino estaba grande Así que estoy utilizando nada más la mitad Pero si gustas puedes agregar un poco más Lo cortamos en rodajitas Y luego lo vamos a agregar al mismo plato Obviamente la decoración es al gusto A mí me gusta que antes de mezclar toda la ensalada Se vea muy bien Para que cuando lo pongas en una mesa Sea con tus invitados o con tu familia La ensalada tenga bonita presentación Hacemos espacio en la parte de en medio Siempre manteniendo los colores Para que de esa manera se te vea bien linda Aquí mismo agregaremos Yo voy a utilizar dos cebollas largas Esta cebolla se llama cebolla china Cebolla cambray, cebolline Tienen muchísimos nombres Dependiendo en qué país me estás viendo Cambia el nombre Y si en tu país no le dicen cebolla larga O cebolla verde o cebolla cambray Y tienen otro nombre Déjamelo saber en los comentarios Y déjame saber en qué país Aquí también vamos a agregar Una ramita de perejil Solo voy a utilizar las hojas Y lo que es el tallo lo guardo Para hacer una salsa pesto O hacer un caldo Aquí ya se estás pensando ¿Será que puedo cambiar el perejil por el cilantro? En teoría si lo puedes cambiar Pero realmente la receta original Viene con perejil Yo te la enseño original Ya tú le cambias a tu manera Y también con las cosas que tengas en casa Aquí lo vamos a poner en medio Para que se vea lindo Y también agregaremos el perejil ¿Qué te parece? Esta ensalada va bien facilita Y también vamos a hacer un aderezo Para que tenga un sabor bien rico Y probemos todo tipo de recetas Ahora aquí vamos a agregar olivos Puedes usar cualquiera Incluso puedes usar aceitunas De tu preferencia Yo estoy utilizando De las que ya vienen En unos vasos de vidrios Pero puedes usar enlatadas Puedes incluso usar Las que ya vienen Como con ajo Y con un aderezo diferente Tienen un sabor muy rico Aquí con este juguito Que queda Que tiene sabor a olivos Que si no tienes de esto Puedes utilizar un poquito De vinagre de manzana Y le vas a agregar El jugo de medio limón Yo solo estoy utilizando Medio porque el limón Que yo tenía Está más o menos mediano Aquí vamos a rallar Un diente de ajo pequeño Y si no te gusta ver el ajo En tu aderezo Puedes agregar Un cuarto de cucharadita De ajo en polvo Y perfectamente Te da el mismo sabor Aquí también vamos a necesitar Yo voy a utilizar Un cuarto de cucharadita De sal Porque yo no uso Mucha sal en mis comidas Una pizca de pimienta negra molida Y también agregaremos Una cucharada De aceite de oliva Recuerda que la lista de ingredientes Te los voy a dejar En la descripción del video Y esto es más que suficiente Aquí si ya tú gustas Puedes agregar Un poquito de orégano Para darle un toque diferente Y agregamos El aderezo A la ensalada Y aquí yo te aconsejo Si tienes la opción De agregar Queso feta Puedes hacerlo Perfectamente La ensalada italiana Muchas versiones Tiene el queso feta Muchas no En este caso Lo estoy haciendo sin él Pero Si te gustaría agregarle queso Tienes esa El queso feta Y si ya de veras No puedes conseguir ese Puedes utilizar Un poquito De queso fresco Y lo cortas en cuadritos Igual te le da Una bonita presentación Y bueno Esta ensalada La puedes acompañar Absolutamente Con lo que quieras Con pollo Con carne de res Con camarones O puedes hacer Como yo Te la puedes comer Para cenar Así bien Like O también Para almorzar ¿Cuál de las tres Ensaladas Te gustó más? La italiana La de repollo Con crema O te gustó La de brócoli Déjame saber En los comentarios Cuál te gustó Cuál te gustaría hacer Y cuál ya sabías hacer Yo por el momento Me voy a despedir De ustedes Deseándoles Un bello día Y que Dios me los bendiga Chao Chao